Bueno, trip en cero, iniciamos. En la aventura de hoy iba con la intención de llevarla a ella a conocer la hermosa playa blanca en el lago de Tota. Pero llego y me dicen que está cerrada. ¿Por qué se encuentra cerrada? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Por qué cerrar un lugar tan turístico como este y afectar a tantas familias que viven de los visitantes y del turismo? En este video te voy a contar todo lo que investigué al respecto de esta problemática. La pregunta es, ¿está cerrada a causa de corrupción en sus obras? No te pierdas de este video y conoce qué está pasando con este bello lugar que era destino de muchos, pero que hoy en día ya lleva más de tres años cerrada al público. ¡Hey mis perros viejos! Bueno muchachos, iniciamos una nueva ruta. Vamos saliendo de la ciudad de Villavicencio con destino al hermoso departamento de Boyacá otra vez. Es uno de los departamentos que más me gusta visitar aquí en Colombia. Uno por el clima, dos por sus paisajes, tres por sus encantos. Y esta vez voy a ir a estrenar un camping que me compré hace poco que no lo he estrenado y me voy a ir para una zona de camping muchachos que ya se van a dar cuenta. Salí de Villavicencio con rumbo al departamento de Boyacá por la ruta de Pajarito que pasa por el departamento de Casanare, por donde me llevaría una pequeña sorpresa. Pero por lo pronto iba disfrutando, feliz del paisaje y disfrutándome la compañía. Se tapó el atardecer muchachos, vale este atardecer. Que nota. No, si se ve poquito, pero no se lo alcanzan a ver. Seis y cuarto de la tarde, Tauramena, Casanare. Ahí está atardeciendo con unos colores muy bonitos. Y nada muchachos, acá en Tauramena vamos a pasar esta primera noche y mañana madrugamos para la laguna de Tota. Bueno muchachos, buenos días. Anoche acampamos por acá en zona de Tauramena. No alcancé a hacer tomas de la carpa armada porque estaba lloviendo. Ya tenemos el trasteo. Vamos ahorita ya como tal a bañarnos, recoger eso un poquitico, organizar la moto e irnos. Pero allá, por aquí, tenía la carpa armada. Y continuamos ruta. Ojalá y no nos haya llovido mucho por la vía porque se ha estado tapando la vía por pajarito para poder llegar a la laguna de Tota por este lado muchachos. Mi amor, sonrío. Bueno muchachos, moto armada. Continuamos ruta. Rumbo a la laguna de Tota, parceritos. Lleva hartísima agua, ¿no? Río Cusiana. Entonces sería aquí. Allá es agua azul y por aquí es para Sogamoso. Buenos días. ¿Por aquí es para pajarito? ¿No? ¿Sí? Muy amable. Muy amable. Una recomendación, muchachos. Cuando ustedes vayan a viajar por vías nacionales, estén siguiendo numeral 767. Eso es del gobierno de carreteras. Entonces por ahí están publicando los estados de las vías. Si hay ustedes, se pueden dar cuenta. Si por ejemplo, esta vía que estuvo cerrada ayer, nosotros nos enteramos que estuvo cerrada porque miramos por ahí y decía de qué horas a qué hora fue el cierre y por qué motivo. Venía contándoles de consultar numeral 767, muchachos. Y acabamos de consultar aquí en la motocicleta. No miramos desde anoche. Y desde esta mañana, perdón. Y hace 20 minutos, publicaron que parece que está cerrada allí más arriba la vía por un derrumbe. En una zona conocida como Laguna Negra, pero pues igual vamos a hacerle a ver si podemos pasar o... A ver qué pasa. Copiagua. Che bacano esa montaña del frente como se ve la Guayana. Tacopiloto mía, sí. No, 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 no. Esa montaña con esa diebla arriba lo hace bacano. Qué cool. Qué cool. Esto ya como que es el derrumbe. Y están dejando pasar a un carril. Llegamos a Pajarito, doña señora. La idea era tratar de llegar a la punta del trancón para poder así salir en los primeros momentos una vez se abrieran el paso. Vale, vale hermano, muy amable. Hagámosle. Donde decía el señor del carro que las motos están pasando. Los carros sí están ahí retenidos, pero que las motos sí están pasando, entonces pues vamos a coger la vía sola. Este tramo que está en obras también retrasa un poco la movilidad en este sector de la vía. ¡Hue pucha! Ese puente fue el que después salió por las noticias que había caído por este lado, ¿no? Y pusieron estos dos puentes militares para el paso de los carros. Madreca, qué susto no estar sobre un puente ese así que se caiga. Aquí iba el puente y vea cómo se levanta esa vaina, vea. Y para colmo de males se vino el agua. Se vino el agua duro. Y llegué a la zona del derrumbe. Qué impresioné el transitar la vía así, con el miedo que le caiga a uno cuando vaya pasando. Había bastante lodo. De ahí ya no grabé mucho, ni subí la cabeza a grabar porque la verdad me daba miedo caerme. Pero les dejo unas tomas de la de vuelta que grabé con la X3. Dios mío, cómo se ve. Se derrumbe. Impresionante. Después del tramo del derrumbe la vía empezaba a ponerse más intensa. Mucha subida, bajada la temperatura y se ponen mucho más cerradas las curvas. Menos mal no nos habíamos quitado los impermeables que nos sirvieron para el frío. Miren a la derecha cómo baja de fuerte la corriente de ese río. Es impresionante el poder del agua en un río crecido. A esas alturas el paisaje se tornaba como de páramo, que hasta frailejones se veían a la orilla de la vía. Sí, hay frailejones. ¡Hay frailejones! La verdad es que de no ser por los problemas que tiene la vía, esta vía se disfruta muchísimo por sus bonitos paisajes y por las buenas curvas. Toquilla. Muchachos, paramos por aquí en Toquilla. Un pueblito, pero uy no, qué frío tan impresionante, muchachos. Una ruta bastante fría. Ha lloginado casi desde que salimos de Tauramena. Pero hay una parte de la ruta que hay un paisaje espectacular de páramo, muchachos. Hasta hay frailejones. ¡Qué maravilla! Lo único es el frío, si ustedes pasan por esta ruta es el frío. Bueno, y el pedazo ese en donde estaba el derrumbe, que está feísimo, que hasta le da uno mucho miedo pasar porque uno pasa muy pegado a la montaña y ve uno ahí al lado donde limpiaron, que baja mucho lodo, donde se caiga la montaña y uno vaya pasando y lo santo. Es impresionante como se ve ese pedazo ahí de la montaña, ya como con ganas de venirse para abajo. Pero por aquí ya cante mucho la vista. Estamos en un valle muy bacano. Bueno, señores y señoritas, ya se ve la laguna. Les muestro una imagen de esta hermosura natural. Bueno, esperamos que nos haga un buen clima, al menos mientras la armada la carpa. Porque armar carpa lloviendo así como que no. Y está haciendo sol, frío, pero sol. Pero no está llovinando. ¡Cuitiva! ¡Ah, qué paisajes tan bonitos acá son esos! Bueno, vamos a buscar la zona de camping. Yo hace unos años estuve por aquí a acampar en una zona muy bonita. Lo único es que la motocicleta toca dejarla bien arriba y bajar un poco de metros lo que son las maletas hasta la playa. Pero vamos a mirar, vamos a mirar si hay una zona de camping más cómoda. Transición de servicio playa. Bienvenidos a... ¿A qué? A Tota. Miren la iglesia y todo. ¿Y de qué tiene? Tengo de Arequipe, de Tres Leches, de... Bueno, ¿no? Después de buscar entre las diferentes zonas de camping me quedé en una muy bonita, con una muy buena área para las carpas en la playa. Eso sí, cuesta 50 mil pesos la acampada en esta zona de camping, pero vale la pena, muchachos. Muy bonito el lugar. Nos toca dejar, muchachos, porque anoche se nos mojó toda la sobrecarpa, entonces la vamos a dejar un poquitico ahí a que se oríe. Ya quedó la carpa armada, es muy práctica, muy rápido, ¿no amor? Sí, es la vista, muy fácil. Y esta vista, muchachos, qué bonito. Bueno, muchachos, esta es la zona de camping, está muy bonita. ¿Cómo? El portal del lago. Y allá abajo está la zona de camping, bien iluminada, con una casetita con electricidad, es planita, es bien chévere, y es así pequeñita lo que ven ahí. Yo pensaría que caben por ahí unas 20, 25 carpas, a lo mucho. También tienen cabañas. Y es un poquitico más adelante de la entrada para Playa Blanca. Está muy bonito. Salud amor. Diga, holi. Hola. Hola, ¿está tu día? ¿Está tu día? Sí, el día. Y aquí también les venden comidita. Está chévere. Y no hay que caminar mucho con las cosas, yo quería una zona de camping donde pudiera yo bajar con la motocicleta o estaría cerquita, pero pues no se pudo en esta, pero tampoco hay que caminar mucho. Entonces también eso es algo que me gustó, porque no se va bueno uno tanto bajando las cosas que le da uno la pálida para bajar todo el trasteo. Bueno, muchachos, así con un buen sleeping ustedes no van a aguantar frío. ¡Suscríbete! 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 Acá donde estoy es un pedacito de playa privada, pero no es la Playa Blanca a donde venía uno a acampar antes, a la playa que se podía acampar casi que gratis. Hace más de tres años se cerró el acceso a Playa Blanca, siendo uno de los principales atractivos turísticos de esta región. Ni Corpo Boyacá ni la Alcaldía Municipal de Tota han presentado hasta el momento un informe oficial que pueda dar luz sobre el avance de las obras por las cuales en principio se habría cerrado Playa Blanca. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasó con estas obras? En la investigación se evidenció que la diputada Yuri Neil Díaz reconoce que Playa Blanca la cerraron para hacer unos trabajos de mejoramiento y obras complementarias. Pero con lo que no está de acuerdo es que dicho proceso lleve más de tres años afectando la economía de los municipios aledaños. Manifiesta, nos dicen que es por unas licencias que necesitan para el uso del agua, para la disposición final y unas obras complementarias, que las están haciendo inclusive con acerías para el río. Díaz sostiene que los empresarios invirtieron en glampings, restaurantes, posadas turísticas para brindar un mejor servicio de calidad y están quebrados, porque pidieron créditos en los bancos y con la playa cerrada pues no tienen ventas así de sencillo. El turismo se redujo en más de un 50% por el cierre de Playa Blanca. Finalmente Díaz aseguró que en la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, le manifestaron que la demora es de Corpo Boyacá, porque tan pronto radiquen esa solicitud de licencias, la entidad tramitará rápidamente para poder otorgar cuanto antes los permisos. Hablando con pobladores de la región, se rumorea que se hicieron fiestas con los dineros que en principio iban a ser destinados para estas obras, por medio de los contratistas y aprobados por funcionarios públicos, y que ahora no hay dinero y que quieren demorar el proceso a la espera de nuevos dineros para así poder terminar. Obras que quién sabe cuándo van a terminar, es más, obras que ni siquiera se iniciaron del todo. La edificación por ejemplo que vemos en construcción en la Playa Blanca, esa edificación según los pobladores es una edificación de un tercero, es propiedad privada. Corpo Boyacá tiene el control total de la playa, el acceso está prohibido y el ingreso lo controla personal que está ahí las 24 horas del día. La entrada de vehículos a la playa está prohibida, pero han visto entrar vehículos con permisos especiales que tuvo que haber aprobado Corpo Boyacá. La pregunta es, ¿por qué se están presentando estos permisos? ¿Por qué si está cerrada la playa al público están entrando gentes con permisos especiales? ¿Qué pasó con los dineros de estas obras? Todos estos interrogantes nos quedan y nos dejan el sin sabor de por qué un destino tan hermoso como Playa Blanca se encuentra cerrado por malos manejos públicos. Esperemos que se solucione pronto y podamos volver a gozar de su plenitud de Playa Blanca. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal, déjame tu like, comenta qué piensas al respecto de esta problemática. Gracias por estar del otro lado, gracias por tu apoyo al canal y Dios los bendiga. Chao, chao.